Muchas son las áreas protegidas y están propensas a los incendios forestales. Por esa razón, los funcionarios del Sistema de Áreas de Conservación hacen un llamado a la población para que los ayuden a combatirlos. Durante la celebración de la semana, los parques nacionales en Puerto Jiménez de Golfito se habló del tema. Los primeros esfuerzos adoptados por el país en el control de los incendios forestales datan del año 1978 en el Parque Nacional Santa Rosa y ya en los años 80 se fortalecen los esfuerzos en lugares como el Chiripó. Gerardo Chávez, coordinador del programa del Juego, explicó sobre el tema. El programa del Juego que nace en Costa Rica hace 20 años, hace 20 años cuando unos compañeros fueron a México, recibieron la capacitación, vinieron y nos dieron la inducción, nos dieron la capacitación necesaria y se formó la primera brigada, la primera brigada de bomberos forestales. Siendo todo un éxito. ¿Por qué? Porque luego la embajada americana vio el éxito que teníamos y pudimos replicar esta experiencia a nivel latinoamericano. Dijo que cada día necesitan que más personas se sumen a las brigadas para atender cualquier situación de emergencia que se presente. Pero aún así, después de tantos años, vemos que hay todo un problema y hay todo un problema y los invito, los invito a que se unan a nosotros para esta gran campaña, esta gran lucha que es la prevención, el control de los incendios forestales. Necesitamos manos, manos que nos ayuden. Aquí en Osa, por ejemplo, año tras año, se viene incrementando el problema de los incendios forestales. Por eso todos unidos tenemos que luchar para prevenir y controlar los incendios forestales. En nuestro país, acciones como la cacería, los incendios forestales, la invasión, la tala ilegal y la extracción de recursos en general son parte de los problemas principales que enfrentan en las áreas silvestres protegidas y recursos forestales a nivel nacional. Por esa razón, el Programa Nacional de Manejo del Juego mantiene un monitoreo diario sobre la incidencia de quemas e incendios forestales sobre el país, por lo que se registran cada día las áreas afectadas por este tipo de incidentes.